Empecé en 2002 cuando tenía ocho años en mi escuela, en el Yor, en Samboy, porque me gustaba correr y nadar y era una forma de divertirme. Pero no fue hasta 2008 que empecé a hacerlo en serio en un grupo de tecnificación en la Blume de Barcelona. Pues nadie en concreto, la verdad, pero mis padres siempre me han apoyado a hacer deporte y pensaron que ya que se me da bien correr y nadar, pues que sería un buen deporte para mí. Mi mayor motivación para competir, aparte de ganar supongo, es superarme en cada competición y ver el reflejo del esfuerzo de los entrenamientos en el resultado de la competición. Pues aparte de seguir con el apoyo de la familia, los amigos y entrenadores, estaría bien que la Federación Española diera su apoyo, el Consejo Superior de Deportes lo siguiera dando, el Comité Olímpico Español también y un patrocinador como Telefónica también sería un gran apoyo. Desde bien pequeñita, desde que me metí en este deporte, siempre he soñado en poder ir a las Olimpiadas y ya que voy, pues hacerlo lo mejor posible.